Buenas tardes, desde la redacción multimedia de Grupo Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se defendió de las críticas que le hicieron ex ministros por su mal manejo en el tema del narcoterrorismo. A su salida del Congreso, Cateriano respondió que todo lo que ahora sucede se debe a la política de avestruz que aplicaron los gobiernos anteriores. A los que exigen mi renuncia les preguntaría por qué ellos dejaron avanzar el terrorismo, concluyó. Ya 30 años de prisión fue condenada Eva Bracamonte como autor intelectual del asesinato de su madre, la empresaria Miriam Pfeffer, mientras que Liliana Castro Manarelli fue absuelta de todo cargo. El colombiano Alejandro Trujillo Espina fue hallado culpable y sentenciado a 35 años de prisión como autor del delito. Los condenados deberán pagar como reparación civil a los herederos de Miriam Pfeffer 900.000 nuevos soles. Ambos presentaron el recurso de nulidad. En nuestro país, los accidentes de tránsito han ido incrementándose aceleradamente. Un total de 5.435 muertos dejaron los últimos cuatro años a nivel nacional. Los casos más elevados son de atropellos, seguido por choques y volcaduras. Esta cifra la dio a conocer el gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Juan Juan Bachano, y explicó que el resultado corresponde al periodo de septiembre de 2008 a septiembre del 2012. Es momento de dar a conocer la noticia deportiva. El técnico Sergio Margarián habló en conferencia de prensa desde Paraguay y aseguró que Perú buscará los tres puntos desde el primer minuto del partido. No venimos a pasar el rato, queremos jugar bien para sacar el partido adelante, dijo el mago. Mientras que los seleccionados reconocerán el estadio la tarde de hoy para el partido de mañana. Continúe informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón. También síganos en Facebook y en Twitter. Que tenga una buena tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias mik Texas! ¡Gracias por ver el video! E en mi canal, y en mi canal, aquí vamos a ver el video, que約 porque no son tan ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos pro caощa sin ver! ¡Gracias por ver que te vayas de nuevo! ¡Fat explained enprender a su música! ¡Gracias por ver el video!